y déjame decirles que hoy vamos a pasar rapidito a esta tienda de goodwill cerca de mi casa porque aquí desafortunadamente en esta tienda de goodwill no puedo hacer directos lives porque la internet está súper horrible aquí no sé por qué yo creo porque está en el lado más pobre de eeuu no sé pasa pero aquí en esta goodwill no puedo hacerla espero nos vemos ya o mira ya que estemos adentro a ver qué encuentro bueno ya estoy aquí adentro y encontré algo que grabar antes de empezar a grabar porque estaba una señora se llama pregunte algo y acomodar por aquí donde se los puedo enseñar que mucha gente donde nos pondremos aquí encontré primero encontrar esta como se llama no recuerdo el nombre si me acuerdo por eso los pongo porque de esta tengo tres ya y lo quiero nada más por el cuerpo articulado porque esto se los voy a poner a un cuerpo de las disney animators para un costum que voy a hacer obviamente ya saben los costums que ya les tengo preparados para este año solamente cuesta lo que me gusta que me cuentes 2.99 no hay de chismoso y encontré estas que están concretas y yo sé que esto me empezó a muy cotizadas en el mundo de las y viene uno de los cuatro tres o cuatro por 3.99 es la etiqueta morada y la etiqueta rosita que están descontadas pero bueno cariolas nos vemos en el carro porque estás en el carro en el carro este porque es un vídeo súper rápido y digamos que encontré y lo único que digo ahora lo que yo les ponemos que estamos en la casa aquí está lo que compré me parece que se llama esta fancy nancy costó 2.99 y la compré porque es articulada y quiero hacer yo sé yo sé esto ya es un chiste porque hacer un costum tengo tres más de estas articuladas pero voy a quitar hasta que a veces se lo voy a poner a una una disney animator para hacer un costum pero bueno esta es la fancy nancy hay una versión que es negra que no salió en las tiendas esta la estaban vendiendo en la Walmart no 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 en la Target creo que fue exclusiva la Target pero en en cogemar puedo que hasta use esta misma cara tal vez no sé este pero la versión negra salió en Amazon y ahorita ya está muy cara y nunca lo pude comprar pero no pierdo no pierdo la esperanza de encontrar esta versión con piel negra y es la fancy nancy bueno ahí está y esta me costó 3.99 esto me encantó simplemente porque este porque trae unas ever after high por 3.99 no 3.99 está muy bien vamos a empezar por las cosas que no sé qué es esto que no tiene mucho chiste para mí no sé no sé qué es pero es esto un cuadro de algo de un juego yo me imagino nada que nada que nada nada que no hay que no se porque yo me sacó a un carrito de aquí lo que se está oye a un carrito con unas cuantas piezas y las digo cosas que nada más no yo creo que es parte de esto ya yo creo que sí Oh, miren, sí Se va uniendo esto No creo que esto se une con esto Pero bueno, esto El martillo Para que Tenga algo Nada, nada, nada Aquí Todas estas piezas son de esto Se me hace raro que hayan comido esto con esto Porque bien, bien Podría nomás poner bien puestas las muñecas Y dejar esto en otra bolsa Pero yo creo que se quiere deshacer de ellos Primero que nada Estas muñecas están completas Casi completas, me imagino A esta no me le falta un arete, creo Y Es una Every After High Miren No sé quién es, pero Para mi colección debe afectar Tengo una colección de Every After High Pero guardará, ya saben Bonita, su chonguito Una limpiadita de su cabello Y este Es como una hierba esta La hierba verde, no sé Sus zapatos Miren que lindo están los zapatos Y ahí está Esta Y Exactamente le falta un Un arete, creo Ay, qué lástima, pero bueno Un arete sí le falta Un Ajá, sí Ahí está su arequito Y aquí vienen otras dos Que este Una de estas Esta se llama Caperecita roja, ¿no? Esto yo creo que es como que Imitando O Inspirada la caperecita roja Ay, señor Ay, señor lobo ¿Por qué está tan pelona? Ay, no sé Pero está completa también Fíjense Ay, sí Una bonita Esas botitas Su O no Su atuendo a la señora Pero bueno Estoy haciendo un poquito rápido Porque Ando De prisa Y esta No sé quién es Esta ya es muy Muy conocida Para mí Yo la he visto mucho Y tengo De estas unas cuantas Y no sé si es la Applewhite Creo Pero es de Steam Que se llama Applewhite No estoy seguro Y este No sé si será Su atuendo original Pero Viene con zapatos Ella Bien chida Y bien bonita Y está casi completita Nomás le faltan Sus aretitos Si traía No, parece que le hicieron Los aretos O no sé Ay, no Sí Alguien le hizo Unos Sonidos por los aretes Lo que esto no tiene aretes Pero le encajaron Ay, que horrible Me encajaron Una de esas cosas Un alfiler Pero lo voy a poner aquí Antes de que lo Tire en otro lugar Porque no quiero este Venga, mejor no Ya la voy a tirar La voy a tirar Ya Perdío Pero bueno Ahí está Esta Applewhite Pienso yo Y esta Que Esta la tengo ya Una vez esta la intercambié Por otro Por algo No me acuerdo Quién se la Ups Se le caen Las mananchas Esta la Intercambié Con una persona Por un costume Que me hizo Él Y este Son sus anillos Checa Un vestido muy bonito Y Estos no trajeros Y este ya lo tengo Pero no Esta será de esta Pienso que esto es de esta Fíjense Pienso Yo pienso Porque como que A ver Si Esto tiene que ser de ello Porque combina con todos sus Quien sabe que será esto Una hada Una hada No sé Me dio falta más accesorios Lo tendré que buscar en el mundo Para ver que Quien es de donde salió Esta Pero Esto es todo Y ya cuando Les haga un like Les enseñaré más a detalle Aunque viene otro carro Y bueno Vean ya las Esto fue un súper rápido Cacería Y desembolso Y nos vemos en el próximo Bye Chau Chau